1, 2, y 3 ¡Bien! No la levantes tanto porque no puedes, tienes que hacer más fuerza para pasarla Que pegue en el piso Bueno, vamos 1, 2, y cuando digas 3 2, y 3 ¡Tres! ¡Dúrala! ¡Dúrala! Están diciendo que pegue en el piso No pasa nada, abuelo No pasa nada, abuelo Más abajo, mami Bajá la cosa Que raspe en el piso, no se va a cortar la soga ¿Viste? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!